Hola, vamos a seguir puliendo nuestra práctica instrumental con esta melodía tan divertida como lo es la del inspector Gallo. Para eso debemos tener en cuenta que el sonido mi es la primer nota, pero también vamos a llegar hasta un mi de la segunda octava y conoceremos además el re sostenido de la segunda octava. Comencemos por recordar las alteraciones que tiene esta melodía. Por un lado vamos a encontrar siempre el fa sostenido, que lo vamos a hacer tapando 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Adicionalmente encontramos un la sostenido que es igual al si bemol, donde vamos a tapar los orificios 0, 1, 3 y 4. Y vamos a encontrar el re sostenido de la segunda octava. Aquí vamos a tapar los orificios 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, sin el 0, sin el 1 y sin el 7. Vamos a encontrar también el mi de la segunda octava. La posición es igual a la de la primera octava. Lo único que debemos hacer es articular el dedo 0, doblándolo de esta manera, para que la nota suene una octava arriba. Mi grave, mi agudo. Articulo el dedo 0 y llegamos a la octava. Bien, la canción inicia subiendo en escala desde el sonido mi hasta el sonido si. Mi, fa sostenido, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Recuerden que en esa melodía el fa es siempre sostenido. Luego de ese si nos vamos al sonido sol. Colocamos el dedo 2 y 3. Mi, fa, sol, la, si, sol. Y ahora es donde viene el si, bemol o la sostenido. 0, 1, 3 y 4. Y de ahí pasamos al fa sostenido. Hay que practicar este salto. De la sostenido a fa sostenido. Entonces tenemos. Y luego la y sol. El sonido la natural 0, 1, 2 y el sonido sol natural 0, 1, 2 y 3. Luego repetimos la escala ascendente desde el mi, mi, fa sostenido, sol, la, si. Y luego de este si vamos a dar un gran salto al mi de la segunda octava. Recuerdan el mi articulando el dedo 0 y adelante tapando 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de este mi agudo bajamos al re sostenido. Que es sin 0, sin 1 y sin 7. Tapando solamente el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Así. Así. Bien. Seguidamente vamos a hacer nuevamente esta escala así. Mi, fa, sol, la, si. Y una pausa. Y luego hacemos. Si, la, si. Y vamos bajando. La, sol, la. Y vamos bajando. La, sol, fa sostenido y sol. Y comenzamos nuevamente con la escala. Si, la, si. La, sol, la. La, sol, fa, sol. Y así concluimos con esta divertida canción del inspector Gaia. La, sol, fa, sol. La, sol, fa, sol. La, sol, fa, sol. Gracias.